Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite. Y chicos, en este vídeo os traigo una nueva misión de historia en la temporada 3. En esta misión lo que tenemos que hacer es hablar con la vaina en el cuartel general de Don Ginsanthin. Así que bueno, ahora os mostraré su ubicación y hablaremos con este personaje. Pero antes que nada, es nuevo aquí, ya sabes, suscríbete casi, ayuda a que mi canal siga creciendo. Así que chicos, a suscribirse y vamos a hacer esta... Bueno chicos, nos dirigimos hacia el cuartel general de Don Ginsanthin que se encuentra justamente en esta zona del mapa, ¿vale? Justamente aquí, aterrizaremos en primer lugar y buscaremos pues a la vaina para hablar con él. Está prácticamente justo en el centro. Aquí está chicos. Y listo chicos, misión completada. Así que nada más, si te ha gustado el vídeo, recuerda dejar un like y sobre todo utilizar el código sin sangre en apoyo a un creador. Que así ayuda muchísimo a mi canal y a mi contenido. Así que chicos, código sin sangre y hasta el siguiente vídeo. Chao, chao.